¿Estás listo para saber cuál será tu nuevo libro favorito? Pues en mi hermano y su libro encontrarás las mejores reseñas, así que suscríbete al canal para encontrar más contenido como este. En un oasis, asentado entre las arenas del mar y las primeras rocas de los Andes, se extiende una metrópoli. Es la capital de la más rica de las repúblicas sudamericanas, pues cuenta con centenas de palacios y tesoros. Cerca a su bella plaza, adornada con fuentes, jardines y estatuas, se alza un edificio, que bien puede llamarse palacio de gobierno. Sus huéspedes forran su interior de seda, oro y mármol, pero dejan el cuidado de la parte externa a los próximos que lo eviten. Cinco cuadras más allá, un caserón viejo tan cuarteado que casi parece un granero. ¡Es el teatro! Uno que con la cuarta parte de los tesoros que se le habían dado a sus artistas, hubiera podido ser el más hermoso del mundo. Un teatro que cuando llena sus palcos, las luces se prenden y las miradas se cruzan. Se convierte en un edificio divino que ningún joven cambiaría por el más suntuoso teatro de París o por el más aristocrático de Londres. En esta misma ciudad, donde estos espacios de creación y de vida social eran dejados de lado, se le daba a la industria un bello palacio, a los presos, al Cáceres de Granito, y a los muertos, Basílicas de Mármol. Al traspasar la portada de Guadalupe, se ve un palacio adornado elegantemente, donde se abren las más hermosas flores, donde cantan las más cantoras aves, donde rugen las más horribles fieras. Al otro lado, se ve una construcción sombría pero magnífica. Dentro de sus muros, siempre se oye el alegre golpear de instrumentos industriales, acompañando el alma de los desventurados que ahí viven, en la penitenciaría. Más allá, sobre una ciudad de mármol blanca como un cisne y medio oculta, se alzan cúpulas y columnas de un elegante corte. Pero al aproximarse a aquel suntuoso lugar, se debe el nombre de ese majestuoso hacinamiento de riquezas. Es el cementerio. Pero esta ciudad no es un lugar para la muerte, pues en ella se respira vida. Hay amor, dolor, resignación, plegaria, sentimientos del alma que palpitan en las estatuas. Cualquier viajero que a esta ciudad vaya, la encontrará habitada por un pueblo lleno de contrastes que haría exclamar ¡Es Lima!